Muy bien amigos, el 23 de diciembre de este año, Daniel Novoa asumirá como presidente del Ecuador, reemplazando a Guillermo Lazo, cuya presidencia está cojeando hacia el final. Lazo fue en un momento un faro de esperanza para los ecuatorianos, pero su aprobación se ha desplomado a niveles más bajos que los de Nicolás Maduro. Y considerando que Maduro causó la peor crisis humanitaria en las Américas desde la conquista española, eso dice bastante. Vamos a desgranar los errores que convirtieron a Lazo de un símbolo de cambio a un sinónimo de fracaso en tiempo récord. Primero, ideológicamente Lazo tenía las ideas correctas, especialmente en lo económico. Sus políticas buscaban liberalizar el mercado ecuatoriano, perfectas en teoría para el renacimiento económico. Pero al intentar quitar los subsidios a los combustibles, una política muy buena y necesaria, pero controvertida, chocó contra el muro de la realidad política. No puede simplemente quitar el apoyo a la gente que depende del subsidio, especialmente a la población indígena de Ecuador, que se enfureció por la medida e incitó protestas nacionales que paralizaron la economía. Las medidas económicas de Lazo eran sólidas, pero políticamente entró a la Asamblea Nacional con menos del 10% de los votos y en lugar de ampliar su coalición, simplemente perdió apoyo por su falta de inteligencia política. En segundo lugar, está la situación de seguridad que ha destruido la reputación de Ecuador en todo el mundo. Bajo Lazo, las calles se volvieron más peligrosas que nunca, con estadísticas de crimen que hacen a los ciudadanos añorar los viejos tiempos. Los carteles de drogas se descontrolaron, convirtiendo las ciudades en campos de batalla personales El gobierno de Lazo siempre iba un paso detrás. La sensación de seguridad del pueblo se desintegró y con ella cualquier confianza en la capacidad de su gobierno para protegerlos. Francamente, a Lazo le faltó la tenacidad y la firmeza para reprimir el crimen. Pero quizás el error más flagrante de Lazo fue la corrupción que parecía crecer justo abajo de su nariz. Aunque la corrupción ha manchado a cada presidencia ecuatoriana, y no creo que esto va a cambiar, cuando surgieron alegaciones creíbles de que el cuñado de Lazo era el líder del cartel de corrupción más grande del país, no fue solo un escándalo, fue una traición completa a la confianza pública. Se filtraron audios que sugieren que Lazo podría haber estado al tanto y cuando se trata de tu cuñado y amigo personal, eso no es algo que ningún presidente pueda permitirse. No se trata solo de estar limpio, se trata de estar por encima de toda sospecha. En conclusión, el mandato de Guillermo Lazo como presidente de Ecuador es un caso de estudio de buenas intenciones perdidas en una mala ejecución y en la ingenuidad política. Mientras observamos la salida de Lazo y la entrada de Nuevo A, la gente de Ecuador espera más que promesas. Necesitamos un líder que comprenda que las buenas ideas deben ir acompañadas de una astuta estrategia y negociación política. De lo contrario, eres solo otro líder bien intencionado que no pudo cumplir.